Hola, hoy voy a enseñaros cómo empezar a tocar la guitarra. Algunos de vosotros me habéis dejado comentarios explicándome que nunca habéis tocado la guitarra, que tenéis una guitarra y habéis empezado pero no sabéis qué hacer y no suenan las cosas bien. Creo que haciendo este vídeo, enseñándoos un poco la base de qué es lo que tenéis que hacer, qué es lo que no tenéis que hacer y cómo empezar y en qué cosas tenéis que concentraos cuando empecéis a tocar la guitarra. Tal vez puede servir un poco de ayuda. Lo primero que me gustaría explicaros es que tocar la guitarra no es simplemente tocar este instrumento, sino que yo lo he tenido como en dos grupos de cosas que hay que aprender, las que puedes ver y las que no puedes ver. Las cosas que puedes ver son obvias, ¿no? Es la guitarra, es donde pones esta mano, donde pones esta mano, saberte tus acordes, este tipo de cosas. Las cosas que no se pueden ver, que son aún más importantes que las que sí se pueden ver, son cosas como el ritmo, tu oído, entender que estás tocando, ese tipo de cosas. Pero sobre todo el ritmo. El sentido del ritmo es mucho más importante, pongámoslo de esta forma, es lo más importante, es más importante tener buen ritmo que saberte bien los acordes o que tener una técnica correcta. De manera que eso es algo que nunca puedo enfatizar lo suficiente, ¿no? Porque sobre todo la gente que está empezando, cuando me oye decir esto, algunos estudiantes míos piensan, sí, eso está bien, pero yo lo que quiero es tocar la guitarra, ¿no? El ritmo ya lo aprenderé luego. Error. Lo primero que tienes que aprender es el ritmo. Y durante el transcurso de este vídeo os voy a dar ejercicios para empezar a tocar la guitarra y os voy a dar un ejercicio de ritmo que sea ameno y con el que podáis divertiros practicando, en lugar de hacer algo que simplemente sea tedioso. Bueno, voy a empezar con lo que creo que queréis ver en el primer momento, ¿no? Que es cómo empezar a tocar la guitarra. Algunas de las cosas que voy a decir puede que parezcan muy básicas para alguno de vosotros, que ya las sepáis de sobra, pero este vídeo está hecho para aquellos que a lo mejor nunca han tocado la guitarra, ¿no? Que les han regalado una guitarra, que se la han comprado o que simplemente quieren empezar y no saben absolutamente nada. En el caso de que tú sepas algo, tal vez todavía yo te recomendaría que lo vieras, porque siempre en estas cosas de base es posible que de las 20 cosas que explique tú sepas 15, pero las 5 que se te escapan siempre son buenas. Tener una buena base siempre es una cosa positiva. Así que os recomiendo que incluso si no sois primerizos completamente, no acabéis de empezar a tocar la guitarra, aún así creo que podréis aprender alguna cosa de este vídeo. Muy bien, pues vamos a comenzar. Lo primero que quiero deciros es cómo se coge la guitarra. Hay como dos vertientes, ¿no? Dos formas de cogerla que están muy bien y que son como de las que utiliza todo el mundo, ¿no? La primera es como la de escuela entre las piernas y así, con esta pierna un poco más levantada, ¿no? Porque si la bajas es como muy difícil llegar al final y esto también lo ve mucha gente de entonces. Es como la guitarra está como en un ángulo o algo así, ¿no? La segunda, y por supuesto el peso está cayendo en esta pierna. Esta pierna es simplemente para que no se deslice, ¿no? Este brazo de aquí, el brazo derecho, está apoyado en esta área y bueno, y después hablaremos de esta mano también, ¿no? Esta es una, que ya os digo, es la de escuela, es la que utiliza sobre todo la gente que estudia guitarra clásica, pero también he visto a gente que toca música popular y rock con esta postura, ¿no? Entonces, esta es una de ellas. La otra es así, es la que utilizo yo, creo que la que utiliza la mayoría de la gente. No por ello es mejor o peor, simplemente es así, ¿no? Y en esta, simplemente la guitarra descansa en vuestra pierna derecha. Si sois zurdos, obviamente será justo al revés, será en vuestra pierna izquierda, ¿de acuerdo? Y será algo así. Pero yo soy diestro, este vídeo está enfocado a diestro, supongo. Pero si eres zurdos, lo tienes que hacer todo al revés, supongo, ¿no? Muy bien, pues, ya lo tenemos en nuestra pierna derecha. Una cosa sobre la guitarra, cuando la estáis sujetando aquí, no la cojáis paralela a vosotros. Hacedlo para que esté enfocando como un poco hacia delante. Veis que yo no estoy así. La razón es sencilla. Si estás así, es muy difícil tocar por aquí, ¿no? La mano está en una posición bastante incómoda. Pero si está apuntando como un poco hacia delante, entonces la mano izquierda, vuestra mano izquierda, puede estar libremente, puede moverse libremente en el mástil. Tengo otro vídeo en el que hablo de las partes de la guitarra. Entonces, si no estáis familiarizados con alguno de los nombres de las partes de la guitarra, os recomiendo que lo veáis. Está en el grupo de los vídeos didácticos en español. Bueno, pues vamos, ya tenemos nuestra postura. ¿Cuál tenéis que elegir vosotros? Yo creo que esto es una de las cosas bonitas sobre la guitarra, ¿no? Que en muchas de las cosas que se hacen hay más de una opción y tú tienes que elegir la que te va mejor a ti y con la que estás más cómodo o cómoda. ¿Qué quiere decir con esto? Que no es necesario que lo hagas como yo lo hago exactamente. Si tú estás más cómodo o cómoda así, hazlo así, ¿de acuerdo? O sea, busca aquello con lo que te sientes con menos tensión al tocar, ¿no? Lo último que quieres es una postura en la que estás muy en con... Siempre intenta que tu tendencia sea al confort, a que no te cueste hacer lo que estás haciendo con la guitarra, ¿no? Porque ya llegan cosas que son un poco más desafiantes, ¿no? De tocar son un poco más difíciles. Entonces lo que quieres es siempre, sobre todo, la base que sea fácil. Bueno, pues ya estamos aquí. Estamos en esta postura. Y vamos a empezar utilizando nuestra mano izquierda. Lo primero que creo que todo guitarrista debería aprender son los acordes con cuerdas al aire, con cuerdas libres. Y, simplemente porque es lo más fácil, es para lo que la guitarra en principio se inventó, ¿no? La guitarra no era... La guitarra se inventó no como un instrumento solista, sino como un instrumento para acompañar a la voz. Obviamente, hoy en día ya no es así. Pero sigo pensando que la base, lo mejor para aprender al principio son tus acordes en abierto. Que son acordes que siempre vas a tocar en tu vida guitarrística, ¿no? Vamos a empezar por el primero. El que yo creo que es más fácil de todos. Y vamos a estar en clave de DO. Es el acorde de MI menor. Tal vez haría otro vídeo explicando qué es eso de menor y mayor, porque supongo que tal vez es un poco confuso para alguna de vosotros. Lo he dicho, tal vez ya he hecho ese vídeo. Mirad en mi sección de vídeos y tal vez lo encontráis ahí. Ok. Entonces, vamos a empezar con MI. ¿Cómo vamos a hacer? Bueno, lo primero que tenéis que saber es cómo se nombran las cuerdas. Esta es la primera cuerda, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta. Yo le digo siempre a los niños pequeños cuando les enseño que la primera es la que come menos y la sexta es la que come más. Se han comido seis de lo que sea que comen las guitarras. Entonces, pues, es más gruesa, ¿no? Sé que es una regla un poco infantil, pero estoy seguro de que después de oír esto ya no se os va a olvidar que la seis es la más gruesa. Muy bien, pues, ¿cómo suena el acorde de MI menor? Ok. ¿Qué estoy haciendo aquí? Voy a diseccionar esto nota por nota y cuerda por cuerda para que podáis seguirme. Bueno, la primera cuerda suena a lo que se llama al aire. Es decir, no estamos tocando nada. Mi mano está tocando algunas notas, pero no hay ningún dedo que esté ni tan siquiera rozando estas cuerdas. De lo contrario no sonarían. Imaginaos que estoy con mi dedo índice levemente tocando la primera cuerda. Ya no suena nada. Tengo que levantarlo. Voy a daros un ángulo para que podáis verlo un poco mejor. No sé si esto va a salir bien en cámara, pero estoy haciendo algo así. ¿De acuerdo? No estoy tocando. Los dedos están tocando en estos trastes, pero están en el aire el resto de la guitarra. Muy bien. La segunda cuerda. Exactamente lo mismo. Es decir, no hay ningún dedo tocándola. Está completamente al aire. Es exactamente igual que se hiciera así. Y es lo mismo en la tercera cuerda. Bueno, vamos a continuar. La cuerda número 4. Ahí sí que tocamos algo. Con nuestro dedo número 2, o nuestro dedo medio, apretamos esta cuerda aquí. En el traste número 2. Trastes son estos cuadraditos. Estos son los trastes, como estas barras verticales. Y obviamente las cuerdas son lo horizontal, ¿no? Entonces estamos aquí en el traste número 2, con nuestro dedo número 2. Una vez que vayáis a pisar el traste, bueno, creo que os explicaré esto un poco más adelante. Seguimos en la cuerda número 5. En la cuerda número 5 vamos a apretar el traste número 2, una vez más, con nuestro dedo número 1. Con nuestro índice. ¿De acuerdo? Entonces es así. Y la cuerda número 6 no la tocamos. Esto hace que este acorde sea muy fácil, ¿no? Solo tenemos dos notas que estamos tocando ahí. Y no tenemos que estirar los dedos ni nada. Es un acorde perfecto para empezar. Ok. Tenemos esto. Un par de... Pues sí, sí. Estáis siguiéndome y haciendo... Y estáis tocando con este vídeo. Imagino que algunos de vosotros habéis tenido ya algún problema, ¿verdad? Y supongo que el problema, porque es lo que suele... Es el problema que suelen tener muchos guitarristas cuando empiezan. Es que no os suenan todas las cuerdas. Algo está pasando ahí, ¿no? Seguramente esta os suena. Pero alguna de estas tres de abajo no. O viceversa, ¿no? Bueno. ¿Cuál es el truco? El truco es... Con estos dos dedos que estáis tocando, aseguraos que todo lo que tocáis es esta cuerda. Si tocáis la cuerda de arriba... Ahora voy a mover... No sé si se puede ver en cámara, pero voy a mover este un poco más para arriba. Si tocáis la cuerda de arriba no va a sonar. Entonces, tenéis que restringir vuestros dedos a sólo tocar las dos cuerdas que se supone que tenéis que apretar. Lo mismo por abajo. Si tocáis con vuestros dedos las cuerdas de abajo. Si tocáis con vuestros dedos las cuerdas de abajo, incluso si es levemente, ya no van a sonar. El problema que tiene mucha gente es que sus dedos, con este dedo por ejemplo, tocan la cuerda que está inmediatamente de abajo, ¿no? Entonces, esto es lo que te ocurra. O sea, tienes que moverla a mano hasta que no suele eso. ¿Cómo poner el dedo pulgar atrás, vale? Esta es otra pregunta que me hacen mucho. Se supone, de escuela, que tú tienes que ponerlo como a la mitad del máster. O sea, no arriba, no abajo, sino aquí, ¿de acuerdo? Hay gente que lo pone así, también, ¿de acuerdo? Entonces, los que son un poco puristas de escuela dicen que tiene que ir a la mitad. Mira, yo realmente no soy muy purista, no creo en que haya que tener esta perfección en todo, porque creo que no sirve para nada otra cosa que sea estética, ¿no? Es decir, en mi humilde opinión, lo que tienes que hacer es tener una postura por la cual suene bien y tus dedos no estén tensos. Si consigues eso con tu pulgar aquí arriba, pues perfecto si estás cómodo así, ¿no? ¿Qué es lo que tienes que hacer cuando estás apretando? Otra cosa que puede pasaros es que la mano sí os canse mucho cuando estáis apretando. ¿A qué se debe esto? Bueno, a dos cosas. La primera es, si no lo habéis hecho nunca, estáis como haciendo músculo ahora, ¿no? Estáis poniendo vuestra mano fuerte. Si veis que empezáis a tener molestias, dejad de hacerlo. Esperad, relajad la mano y volver a la carga. Si no lo hacéis, podéis tener tendinitis. Eso no os recomiendo que lleguéis a ese punto. Así que si notáis que os duele un poco, parad un minuto y volver a la carga. Y cada vez que sintáis un poco de tensión o de dolor, parad. Si esto continúa ocurriendo, es que hay algo que estáis haciendo mal. Porque no debería doleros la mano tocando la guitarra, ¿de acuerdo? A no ser que estéis muchas horas o algo así. Solo cuando apretéis, también me preguntan a menudo, ¿pero cuánto tengo que apretar? Una vez que la cuerda toca la barra de metal, que es el traste, es decir, una vez que le aprietas la cuerda lo suficiente para que toque esta barrita de metal, es suficiente. No tienes que seguir apretando más fuerte. Va a sonar igual, aprietes como aquí. De hecho, si sigues apretando igual, suena desafinado. Plus, o sea, más, tu mano se va a casar antes. Así que una vez que aprietes lo suficiente para que toque la barra, eso es todo. Ahí ya suena el acorde. Y eso es. Ok, pues ahora tenemos ya nuestro acorde de Mi. Voy a enseñaros otro acorde más, y creo que con eso ya os mantendré ocupados por hoy. Y os voy a decir algo sobre la mano, sobre cómo utilizar la mano derecha, la cua y estas cosas, ¿no? Después del acorde de Mi, yo creo que el acorde más sencillo de aprender es el de Sol Mayor. Y voy a explicaros por qué. Porque el acorde de Sol Mayor comparte una nota, o sea, comparte un dedo en la misma posición que el acorde de Mi, que es vuestro dedo índice. Este dedo, el de arriba del todo, no vais a tener que moverlo. Este dedo sí vais a tener que moverlo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Fijaos. Este dedo que estaba en el traste número 2, 1 y 2, de la cuerda 1, 2, 3 y 4, va a saltar a la cuerda 6, a la más gruesa de todas, en el traste 3. ¿De acuerdo? Ahora, yo llamo a esto el acorde de Sol para principiantes, porque lo puedes tocar a la silla. ¿De acuerdo? Pero este acorde tiene una nota más, que es que la ejecutamos con este dedo. Este dedo viene al traste número 3, 1, 2 y 3, de vuestra primera cuerda. Y eso ya es el acorde de Sol completo. Os recomiendo que al principio, durante los primeros días o las primeras horas, a no ser que estéis muy cómodos haciéndolo, solo utilicéis estos dos. ¿De acuerdo? Hasta que construyes un poco de hábito. Entonces, cuando estéis cómodos, podéis utilizar este dedo o este dedo para venir aquí abajo, con el cual estéis más cómodos. Realmente da exactamente igual. Entonces, una vez que hagáis eso, ya tenemos el acorde de Sol. Y esos son, en mi opinión, los dos primeros acordes que deberíais aprender, porque es fácil cambiar entre ellos. Hay muchas canciones que funcionan con estos dos acordes. Esta creo que es Nirvana, About a Girl. Pero, como os digo, podéis buscar, y son de los dos acordes más comunes que encontraréis. Y una vez que tenemos esta mano, y lo mismo, os digo aquí, seguramente cuando pongáis Sol tendréis algunos problemas. El más común será que, después de poner este dedo aquí, esta cuerda no suena. Porque, tal vez, con este dedo estáis tocando esta cuerda. Y entonces tenéis esto. Es importante que paséis tiempo buscando la postura que funciona mejor para vosotros con la finalidad de que ninguno de los dedos toque otra cuerda que no sea la que tiene que tocar. Una vez que tenemos esta mano, y que ya funciona, voy a poner otra vez mi acorde de Mi, Mi menor. Vamos a centrarnos en esta mano. Hay gente que toca un puo, gente que toca con los dedos. Para tocar con dedos, en general, lo que quieres es tener las uñas un poco largas. ¿De acuerdo? Porque tienes que presionar y conseguir un buen tono con la guitarra. Yo toco algo de dedos, pero no mucho. Así que voy a enseñaros lo que sé mejor. Porque yo no creo que ningún profesor debiera enseñar algo que no sabe hacer bien. Solo puede ser igual de bueno que tu profesor. Si no sabes hacer algo, no puedes realmente enseñarlo. Y yo solo sé lo básico de dedos. Así que voy a enseñaros lo que sé que es tocar con puo. Aquí viene cómo queréis hacerlo. Lo primero, las mismas reglas que hemos visto antes se aplican a esto. Es decir, no queréis que vuestra mano esté tensa o muy rígida. Queréis algo que esté cómodo y que sea natural a vuestra mano. Es decir, ¿qué es lo que hacemos? Digamos que queremos dejar la mano muerta. ¿De acuerdo? Y esto nos va a dar lo que es vuestra postura natural. Lo que va mejor a la anatomía de vuestra mano. Entonces, una vez que tenéis esta postura, ¿de acuerdo? Entre el dedo índice y el pulgar, ponéis la púa. Y es así de sencillo. La púa no tiene que estar enfocando para delante ni para... Tiene que estar para abajo. Como en un ángulo de 90 grados. Porque vas a dar las cuerdas, ¿no? Vas a tocar así, tu brazo va a estar recto y la púa tiene que estar hacia abajo. Para darle a las cuerdas bien, ¿no? Entonces, una vez más, es mano muerta entre este dedo y este dedo. Así de sencillo. Cuando queréis darle las cuerdas. Cuando estéis cómodos con la púa. Ah, antes de seguir con esto. Veréis una cosa que también... Estoy intentando llegar a todos los puntos y a todas las preguntas que me hacen comúnmente cuando estoy enseñando a alguien que empieza. Porque imagino que algunos de vosotros también las tendrán. Entonces, tened un poco de paciencia. Si esto lo entendéis, podéis rebobinar hacia delante. Pero he visto muchos estudiantes que hacen algo extraño con la mano y cogen la púa de una forma rara porque han visto a un guitarrista que les gusta, que lo hace así y que toca muy bien. Este es el mayor error. ¿Por qué? Cada una tenemos una fisionomía distinta, ¿no? La fisionomía de tu mano no es necesariamente la misma que la de tu artista favorito. Consecuentemente, cuando intentas tocar haciendo las cosas de la forma que le va bien a tu artista favorito, es posible que no te funcionen bien o que te cuesten más o que te parezcan muy incómodas. La razón es porque para tu mano tal vez son muy incómodas. ¿Qué has de hacer? Has de buscar una postura que sea cómoda y fácil para ti. Siempre. Eso es lo más importante. Da igual que no sea estéticamente agradable. Da igual que no se parezca la de tu artista favorito. Tiene que funcionar para ti. Y recuerda que cuando alguien escucha tu música, nadie está pensando en quién escuchas tú o de dónde ha venido tú. Solo quieren escucharte a ti. Así que sé valiente y toca tu música de la forma que a ti te gusta tocarla. Y después de esta breve introducción, o larga introducción, vamos a seguir con la mano derecha. Lo que queremos hacer cuando tocamos es darle a todas las cuerdas. Cuando tocamos este tipo de acordes. Esto es importante. Cuando le damos a las cuerdas, no queremos darle de forma aleatoria. Queremos darle a todas las cuerdas con la misma intensidad. ¿De acuerdo? Hay algunos guitarristas. Voy a intentar dar un ángulo otra vez. ¿De cuánto dan? Hacen algo así extraño con la banda. Y dan a las primeras muy fuerte, pero no le dan a las últimas. O viceversa. Lo que quieres hacer es darle a todas. Pasarlo de forma paralela a las cuerdas. Yo siempre le doy el ejemplo del limpiacristales del coche, ¿no? Que está siempre paralelo. Queréis hacer algo parecido. Y que todas las cuerdas suenen con la misma intensidad. Si solo suenan las primeras, no va a sonaros bien el acorde. Y lo mismo si solo suenan las últimas. Queréis todas. ¿De acuerdo? Es decir, mano paralela. ¿Queréis apoyar vuestra mano aquí? Porque si la tenéis en el aire, va a ser muy difícil tener puntería, ¿no? Para llegar a saber dónde vais. Podéis apoyar un dedo, si estáis más cómodos. O podéis dejar la mano libre. Lo que os vaya mejor. Probad las dos cosas y ver qué es eso que funciona para vosotros. Y lo último que quería decirles sobre cómo tocar es... La fuerza sale de la muñeca y del brazo. Hay mucha gente que dice que no sale, que solo es la muñeca. Pero en mi experiencia personal, sale un poco de los dos sitios. Ahora, teniéndose en la cabeza, no intentéis forzarlo. Simplemente tocar, intentar que os unen todas las cuerdas igual y al mismo tiempo. Y lo que salga de forma natural es probablemente lo mejor. A no ser, por supuesto, que os duele el brazo o que haya mucha tensión. Siempre tenéis que estar relajados cuando estéis tocando. ¿De acuerdo? Bueno, pues con eso... Con eso, enseñamos la parte de mano izquierda, mano derecha, técnica y los acordes de mi y sol. Ahora, hay otra cosa, como decía al principio del vídeo, que muchos guitarristas no prestan ningún tipo de atención. Que es el ritmo y la capacidad de oír distintas notas. Si tocáis con buen ritmo, algo muy sencillo, va a sonar estupendo. Si tocáis con un ritmo mediocre o malo, da igual lo complejo que sea, va a sonar mal. Es como un castillo de naipes. El ritmo es la base. Si eso suena bien, lo que construyáis encima sonará bien. Si eso no suena bien, el resto no sonará bien. ¿Cómo podéis practicar ritmo? Yo lo que os recomiendo es, lo primero, que entendáis rítmicamente qué está pasando en las canciones que os gustan. Así es como se empieza. Si tienes una banda favorita, un grupo o un cantante o cualquier cosa, cualquier canción va a tener ritmo. Escucha las canciones que más te gustan e intenta encontrar el ritmo. Puedes llevarlo con palmas, puedes llevarlo chascando los dedos, puedes contarlo, puedes hacer cualquier cosa que quieras con el pie. Pero asegúrate de que sabes encontrarlo y que puedes ir a través de la canción entera sin perder el ritmo. Muy importante. Da igual cómo lo lleves. No lo lleves solo en la cabeza. Eso es importante. Al principio, sobre todo, cuando estás aprendiendo. Porque si lo haces así, no sabes si está bien o mal. Cuando puedes oírte a ti mismo, dando palma, marcando el ritmo con palmas o de alguna u otra forma física, dándole con tu pie en el suelo o de cualquier manera, entonces sabes si estás dentro del ritmo o no, o deberías. Pero si lo haces solo de forma mental, es posible que te estés equivocando y no lo sepas. De manera que elige una canción, que el ritmo sea cómodo, no elijas algo muy rápido e intenta imitarlo o intenta continuar. Escúchalo con atención. Una vez que te sientas cómodo así, de acuerdo, que te sientas que has hecho un par de canciones y has ido de principio a final y los hayas hecho bien, haz lo mismo muteando las cuerdas de la guitarra. Es decir, tocas todas las cuerdas sin apretar, para que no suene nada, y haz lo mismo. Vas a través de la canción así. Si consigues eso y te va bien, eso quiere decir que estás haciendo algo bien, que tu ritmo se está desarrollando o que ya lo habías desarrollado. Entonces puedes empezar a tocar una canción. Otra cosa, creo que es la última que voy a contaros hoy acerca del ritmo, es que el ritmo, en la mayoría de las canciones que escucháis, está basado en el número 4. Es decir, ¿cuántas veces no hemos escuchado esto? 1, 2, 3, 4, y la canción empieza. No es una coincidencia, es que la canción está basada en el número 4. La canción empieza y estamos marcando, cuando hacemos esta cuenta al principio, estamos contando la velocidad para que cuando empiezas a tocar la canción sepas a que velocidad va. Es importante que aprendáis a contar y que os acostumbréis a contar A4 cuando estéis tocando y cuando estáis siguiendo el ritmo de esas canciones que os gustan. Vais a descubrir que todo lo que pasa en la canción, cada vez que pasa algo nuevo o que vamos del estribillo al coro o al solo, siempre pasa todo en el número uno, o casi siempre, ¿de acuerdo? Pero el 95% de las ocasiones va a entrar en todo en el número uno, es decir, si está contando tres, dos, tres, cuatro, y un, dos, tres, cuatro, cuando empiece el coro será en el uno, de manera que acostumbrados a esto. También hay canciones que van en tres, pero en general la mayoría la vais a encontrar en el número cuatro. Importante, cuando estáis practicando ritmo y estáis escuchando vuestra canción, haced este ejercicio, escuchad la canción y desde el principio de la canción contad desde el uno al cuatro, dos, tres, cuatro, canciones sencillas. Si hacéis esto luego lo podéis incorporar a la forma de tocar la guitarra y todo esto, pero bueno, creo que para empezar ya vais bien. Tengo algunos ejercicios en la web de educación del oído, educación del oído quiere decir que podáis escuchar una canción y solo utilizando el oído, ¿no? Podéis sacarla con la guitarra, podéis ser capaces de tocarla. Os recomiendo que visitéis eso también y bueno, creo que eso es todo por hoy. Espero que os haya gustado la lección, que os haya servido de algo y si tenéis algunas dudas o alguna petición, no dudéis en escribirme un mensaje o cualquier cosa que necesitéis. Gracias.